Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Gloria Suyo Producciones La Sirena Ruth Rossi Alexandro María Paul Y Gaby Juan Carino Y con este violín Huelberto Contori Así nomás Y dónde está la cervecita Serapio y Fabián Ispe Isidoro Guayani Siempre por Guaracalco Ay que triste acordeoncito Testigo de mis amores Tampitos Puncha y Pipas Cusca chalá Guay que chalá Guay que chalá Cusca chalá Ay que triste acordeoncito Que me dice que mis amores Tocca el campo Tuca es cuay que te voy a ríos Guay que chalá 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 Y dónde están Los coñas Papas coñas Patitos por Guantamarca Este es el conjunto Realizacionante El Euturio Choque Y el Belito Choque El Berrecito Choque Este es Santo Domingo Para todo el Perú Guay que chalá 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 Yo soy mamá de Itampa, a la Dumpi, a Paripa, a la Dumpi. Amaba a España, a Mañaca España, Antonio Mamani, Felicitas Huancas, siempre por vosotros y hasta en familia Choque. ¡Susarico Sánchez! ¡Susarico Sánchez! ¡Susarico Sánchez! ¡Susarico Sánchez! ¡Y los malitos arriba de manos! ¡Arriba de manos! ¡Vamos a bailar! Espejo de kawaii cuspas, manani a rex y conillo. Foto y kit a kawaii cuspas, manani a rex y chiquillo, manani a rex y chiquillo. Maripo ni tex Caenki, piwan poni tex Caenki, manacho si ya riconqui. Cuscala por ese canchista, cuscala por ese canchista. Maipi bonitax Caenki, maipi bonitax Curis eki, manacho si ya riconqui. Uy, chile mejoré, ma pura es canchista, barbicha Te dejó pecagua y costas, manan a reírse con ello Foto y quita cagua y espas, manan a reírse y seguicho Manan a reírse y seguicho Mayí bonita, casi en que, pián bonita, casi en que Manacho, si ya haré con que, cus que la sufres canchista Cus que la huacas canchista Mayí bonita, casi en que, mayí bonita, casi en que Manacho, si ya haré con que, cus que la huacas canchista Cus que la huacas canchista Así, 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 muy lloros, patrón, chay Salud, salud, donde están las cervecitas Una vueltacita y una vueltacita